Películas he hecho Durante la Tormenta, Padre no hay más que uno, Padre no hay más que uno o dos, A todo tren, que la van a sacar en verano, y La Casa del Caracol, que también la van a sacar en verano. Tardo menos en aprenderme un guión que en aprenderme los exámenes, o sea que es que me encanta aprendérmelo. Yo desde pequeñita nunca he tenido vergüenza porque siempre le decía a mi madre, hazme una foto aquí, hazme una foto aquí, y me ponía a bailar delante de mis vecinos, amigos, y pues sí, a lo mejor haciendo peli se me ha quitado más la vergüenza, pero desde pequeñita nunca he tenido vergüenza. La vergüenza te impide hacer un montón de cosas, entonces tienes que pensar en que no existe, y siempre me lo han dicho, y al final pues para mí la vergüenza no existe, y por eso me encanta ese lema. Yo me acuerdo que íbamos a cenar y mi madre me dice, Luna, tengo una súper sorpresa, una editorial me ha dicho que quieren escribir un libro de ti, y entonces que quién va a querer comprar un libro sobre mí, y se empezó a reír mi madre, pero es que yo pensaba que quién iba a querer, pero luego al final, cuando empezamos mi madre y yo a escribirlo, me lo pasé genial. Cuando vengo al parque me gusta jugar con mis amigos o con personas que conozco, también me gusta tirarme por la tirolina, montarme en el tobogán, en los columpios, hacer volteretas, suelo merendar un cacho de fruta, un yogur, un sándwich. Mi comida favorita son los huevos rosos con patatas y gulas, y quiero que me lo haga mi abuela porque es la que mejor lo hace, y mi madre también lo hace genial. Mi horario al irme a dormir, cada día es diferente, porque por ejemplo, cuando es fin de semana, pues me puedo acostar a las 11 o 10 y media, y cuando tengo que ir al cole al día siguiente, pues me acuesto a las 9 y media, 10, pero sí soy dormilona. Lo que más feliz me hace en la vida es sonreír, y ver a la gente sonreír, eso es lo que más me hace feliz porque ver a la gente que está contenta, pues a ti te pone contenta.